Estamos con más información de interés nacional. El Hospital de Salud Mental de la Zona 18 carece de insumos, medicamentos y está sobrepoblado. Trabajadores afirman incluso que hay incapacidad y desorganización. El Hospital Mental Federico Mora, ubicado junto al preventivo para varones de la Zona 18, figuró este día por la manifestación protagonizada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud. El motivo del descontento se debe al supuesto descontrol que ha generado la directora de ese hospital, Nuri Maritza Montenegro. Ha sido prepotente y abusiva con los trabajadores e incapaz para poder administrar la cosa pública aquí en el hospital. No hay alimentos, no hay insumos, las medicinas son escasas. Entonces nosotros consideramos que alguien que no responde a los intereses de las personas que vienen a demandar de salud, entonces el gobierno tiene que tomar una decisión de no tender a personas incompetentes. Tenemos entendidos que era el gobierno anterior y ahora quiere inquistarse en este gobierno nuevamente para continuar haciendo lo que le da la gana. La capacidad del hospital es para albergar 250 pacientes, sin embargo ha sido rebasado con más de 100 personas. Supuestamente la directora ha sido testigo del matrato físico contra pacientes y médicos del lugar, pero ha obviado lo sucedido. Para tratar de confirmar esa información, T13 Noticias buscó la reacción de la directora, sin embargo y lógicamente, al ver el descontento, se retiró del lugar. Se han dado algunas donaciones y ahí están guardadas en una bodega lejos de distribuirlas los servicios. Bueno, han dado camas, han dado ponchos, incluso el frijol, donaron un frijol que está con gorbojo, que si no se va a utilizar que se deseche, ¿verdad? Pero otra cosa es que cuando vienen las donaciones hay un procedimiento administrativo que debe de ingresar al almacén y después distribuirlo. Y aquí lo que hacen es que lo ingresan y no dan razón y cuenta, ¿verdad? Mientras tanto, la versión oficial sobre la protesta del personal del hospital Federico Mora la brindó el viceministro de Salud, Roberto Pérez. Además, habló sobre las medidas a tomar. La manifestación que se dio en el hospital Federico Mora generó que el Ministerio de Salud Pública empezara a tomar cartas en el asunto, por lo que el viceministro de hospitales ya tiene conocimiento de esta situación y solicitó paciencia a los doctores del centro hospitalario, pues las acciones ya se han iniciado. Para ello, el día de hoy se tuvo una reunión con el cuerpo médico y con miembros de diferentes sindicatos. Estuvimos reunidos y llegamos a un consenso para resolver esa problemática. El día martes se va a constituir ya en ese hospital una comisión para darle una solución al problema. Esta comisión ya el lunes se tendrán los nombres porque es por unos perfiles. Es personal financiero administrativo, personal de farmacia, personal de nutrición, personal de almacenes. Además de esto, el viceministro indicó que la comisión también se encargará de verificar la infraestructura del lugar, pues los pacientes ambulatorios...